Hola amigas, bienvenidos a su canal, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estén viendo por aquí y pues el día de hoy nos vamos a dar un giro rápidamente y nos vamos a poner en acción porque hoy me van a acompañar a hacer ensalada de frutas y les voy a mostrar algunas compritas por aquí así que vamos, comencemos aquí ya tengo las uvas, ahorita las voy a lavar a desinfectar y por acá compré una lata de piña en almíbar y otra de durazno no sé si voy a estar utilizando las dos pero yo no quise comprar yogur natural así que compré este de piña con coco y una bolsita de nueces por acá ya tengo mi tablita donde la voy a picar y pues voy a hacer nada más para mí y para mi niño porque pues es para un antojito nada más y aquí tengo la lechera que ya está abierta porque el 24 hicimos una ensalada entonces utilicé la mitad y voy a estar utilizando una media crema de Nestlé también voy a estar utilizando manzanas pero esas las tengo lavando así que lo primero que voy a hacer va a ser picar el nuez ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Les voy a mostrar estas compritas ya por último para que ustedes las puedan ver y todas son de la tienda de Temu vean este pasador para el cabello que bonito está no los voy a estar sacando de su bolsa porque son un regalo pues no las quiero tocar con la mano porque luego se pone feo el material vean por acá está otra pinza por acá está otra pinza vean que bonita mariposa y así es como se ve la verdad es que por todo esto me gasté menos de 300 pesos vean estos son pasadores para ajustar pantalones o blusas y pues se ven muy bonitas vean por acá está otro y este es un cinturón y estas son unas cosas que encargó mi suegra vean para su máquina y también estuvimos encargando estas sandalias ustedes como las ven vean les voy a sacar una para que ustedes la pueden apreciar mejor ¡Ay! no se sale vean tiene este diseño acá en el tacón y en esto de aquí pues este es su diseño y pues eso sería todo nos vemos en un próximo videíto ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video